Continúan las medidas de seguridad en hospitales nacionales, esto después de las amenazas de posibles atentados. Autoridades de la cartera del Interior y Ministerio Público investigan en los centros asistenciales nacionales San Juan de Dios y Roosevelt a los ruegos que son llevados para atención médica. Para ellos se coordinan ejes de seguridad para descartar algunos atentados. Nosotros mantenemos una investigación permanente para tranquilidad del pueblo de Guatemala. Nosotros en la Fiscalía de Delitos contra la Vida y Delitos contra la Extorsión, mantenemos un monitoreo permanente y lo que circuló hace unos días en los medios son alertas que nosotros constantemente le estamos dando a la policía, específicamente en lugares en donde consideramos, de acuerdo a nuestras investigaciones internas, que van a ser atacados y por eso es que se mantienen esos monitoreos y la policía reacciona porque es parte de la función de cada una de las instituciones. Además, los nosocomios cuentan con sus propias medidas de seguridad. Quiero decir es que solo entra un paciente a visitar al paciente y a la consulta externa y a la emergencia solo puede entrar un paciente con un familiar. Antes a veces a la consulta externa llegaban tres o cuatro familiares con un paciente. Eso se está regulando y se deja entrar un paciente con un familiar. Por su parte, la ministra de Salud Hernández Mack informó que no se ha tenido ningún conocimiento de algún atentado. La seguridad continuará vigente hasta descartar rumores que circulan por las redes sociales. Las medidas de seguridad son diversas, recomendaciones que se hacen al personal, fortalecer las medidas de seguridad por parte de los guardias internos de los hospitales, hacer una revisión de las áreas de mayor riesgo y la coordinación con Policía Nacional Civil para la seguridad perimetránea.